Está lleno, está lleno Y... está lleno, espérate Go Tírese con todo el cuerpo ahora Usted tírese con todo el cuerpo para allá Para al lado, para allá Está aguantándolo Espere, espere, espere El codo tiene que estar acá, para que no se le... Vamos Y... go ¡Alexi! ¿Qué pasó? ¡Alexi! ¿Qué pasó? ¡Alexi! ¿Qué pasó? No, no, no Estoy chequeando ¿Vale? ¿Vale? ¡Ale es difícil ¡Ale ciima! ¡Gracias! ¿Quieres? ¡Oh! ¡Lo siento increíble! ¡Mendoble! ¡Ah! Gracias por ver el video.